Reyes, aquí quién es el delegado, porque tengo que estar admitiendo, máximo voy a admitir, por favor, hasta 6 y 20, tengo que ir admitiendo, pero ahorita voy a empezar a dictar las clases. Sí, mi nombre es Cárdenas, soy la delegada de este grupo. Ah, Cárdenas, ok. Ya, Cárdenas, tú me avisas, por favor, ¿ya? Si es que tus compañeros te llaman, para que tengo que admitirlos, pues. Ok, voy a pasar, alumnos, primero voy a saludarlos, si no, que acabo de terminar la clase del otro grupo 2. Bueno, buenas tardes, ya gran parte de ustedes me conocen, soy la doctora Zulema Tomás González, soy la coordinadora del curso, y a su vez voy a dictar el capítulo de Fisiología Cardiovascular conjuntamente con el doctor Castillo y el doctor Velázquez. Ustedes saben que sin corazón no hay vida. Todos los órganos son importantes, ¿sí? Pero sin corazón no hay vida. Por lo tanto, sí es una obligación conocer la fisiología normal del corazón. Les pido que esta hora, 40 minutos o ya menos, ¿sí? Les pido por favor que todos estén atentos. Escuchando, por supuesto que lo estoy grabando, pero necesito que todos me entiendan. Pero como es una clase teórica, alumnos también pueden levantar la mano y preguntar, ¿ok? Gracias. Y preguntarme, porque esto es dinámico. Yo también voy a preguntar, ¿ya? Hoy voy a tocar corazón como bomba, voy a tocar potenciales de acción y voy a hablar de inervación. El día lunes, alumnos, voy a hablarles sobre ciclo cardíaco y electrocardiograma y sistema excitatorio de conducción. Yo les pido un favor, porque se me vaya a olvidar, casi me olvido de decirle a sus compañeros. Como ustedes ven, electrocardiograma, si han visto Gaiton, Gannon es poco, pero Gaiton son como 3, 4 capítulos. Y los otros libros es resumido. Aquí ustedes van a aprender el electrocardiograma normal. Sí les pido que me escuchen la teoría, ¿ok? En primer lugar es eso, de electrocardiograma y ahora también. Son 10 horas de teoría. En 10 horas no podemos vicar todo lo que está escrito y explicado en el Gaiton, en el Gano, B.C. Taylor, Costanzo, etc. Por lo tanto, yo no solamente voy a tomar examen de mi diapositiva, ni de doctor Velázquez, ni de doctor Castillo. Nosotros somos como un interlocutor, especie de coordinación con los títulos y lo más importante para que luego ustedes, con esa teoría, ese título, vayan a leer completo. ¿Ok? Por ejemplo, hoy estoy haciendo Corazón como Bomba, Potencial de Acción, Inervación. Hoy tienen o mañana para dar lectura y también de ciclo cardíaco y adelantado. Lo único que sí voy a tomar de lo que yo voy a enseñar, porque lo voy a hacer algo didáctico, es el electrocardiograma para que todos me entiendan que es el día lunes. ¿Ok? Bien. Voy a empezar, voy a tomar lista, pero no a todos, alumnos. En el transcurso de las clases voy a volver a llamar para ver si están o se salieron o me dejaron la computadora ahí y se fueron a escuchar otra cosa o a ver otra cosa. ¿Ok? Bien. Rápidamente. Pregunta, alumnos, aunque la doctora Vilmerencia ya me dijo que terminando esta clase no se les cruza con nada. Espero terminar 7 y 40, ya máximo 7 y 50, máximo. Acuña. Acuña, Brenda, no está. Aguilar. Alumnos, ¿me escuchan? Eh, doctora, no sé si podría fijarse porque me están diciendo que falta que acepte algunos. Ya, pero no me está contestando Aguilar. Aukawasi. Este grupo, por si acaso, Cárdenas, son de 76, 75 alumnos y hasta ahorita solamente se han conectado 39. ¿Ok? ¿Ya? Y aquí me estoy fijando quiénes quieren entrar, por si acaso. Doctora, disculpe, acabo de llamar a Aguilar y recién me ha aceptado. Disculpe la tardanza. ¿Ok? ¿Campos? ¿Nicol? ¿Canaza? Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. ¿Castillo? Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. ¿Desa? Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. ¿Galvez? ¿Galvez? ¿García Hidalgo? ¿García Hidalgo, presente, doctora? ¿García Hidalgo, presente? ¿González Ledesma? ¿González Ledesma? ¿Herrera Lía? Presente, doctora Herrera, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Hidalgo Santiago? Buenas tardes, doctora, presente. ¿Guaranga Alcalá? ¿Guaranga Alcalá? ¿Yauji? ¿Magro? ¿Rafael? Presente, doctora, Magro. ¿Mesa? ¿Luz? ¿Mesa? Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. ¿Muñoz Pariona? Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches, Ojeda. Ojeda. Presente, presente. Paico. 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 Presente, doctora. Pianto. Doctora Guarino, presente. Pianto. Pianto, presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Quinteros. Río García. Presente, doctora. Tauanay Cáceres. Presente, doctora. Segovia Sánchez. Segovia. Solís Rodríguez. Sosa Lima. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Vega Silvera. Buenas noches. Miral Rivas. Buenas noches, doctora. Presente. Buenas noches. Zabala Guillén. Zabala Guillén. Zabala Párraga. Ya. En el transcurso de la clase vuelvo a tomar. Escúchenme, por favor, alumnos. Voy a empezar entonces. Voy a poner mi diapositiva. Y si escuchan un poquito de música, no sé si están escuchando, pero aquí al lado, pues tengo al yoque, ¿no? No sé, va a haber concierto, hay concierto, creo. Ya. A ver. Justo hoy, que me tocadita la teoría. A ver, vamos a compartir, ¿ya? Por favor, alumnos, ven mi diapositiva. Sí, sí, doctora. A ver, ¿me escuchan bien, no? ¿Me escuchan bien, por favor? Sí. Ok. Ya. Entonces, vamos a comenzar a hablar del corazón como bomba. Sabemos que el corazón es un órgano principal para poder llevar el flujo de sangre oxigenado hacia los grandes órganos conformado a un tejido. ¿Cuál es la función del corazón? Eyectar la sangre oxigenada a los tejidos o a la célula. Eso es lo principal. Si no tuviéramos oxígeno, no habría este intercambio gaseoso en el pulmón y tampoco, si no tuviéramos corazón, no habría quien lleve esta sangre oxigenada. ¿Ok? Esa es la importancia de este corazoncito. Sabemos también que todo aparato cardiovascular está conformado por cuatro cavidades. ¿Sí? A ver, voy a poner mi puntero. Dos cavidades cebantes auriculares, aurícula derecha, aurícula izquierda. Dos cavidades eyectivas, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. ¿Ok? La sangre no oxigenada va a llegar a través de la vena cava superior a la aurícula derecha. La sangre no oxigenada que viene de la cabeza, de los brazos, parte del tórax, llega a la aurícula derecha a través de la vena cava superior. Y la vena cava inferior está recogiendo sangre no oxigenada de abdomen, de miembros inferiores, de tronco inferior, ¿no? De los órganos, hígado, vaso, páncreas, riñón, etcétera. ¿Y a dónde llega? A la aurícula derecha. De la aurícula derecha va a pasar al ventrículo derecho. De ahí el flujo de sangre sale a través de la arteria pulmonar, va a los pulmones y oxigena. Para luego ingresar por las cuatro venas pulmonares a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo y luego es eyectado a la aorta, ascendente y descendente, para llevar este flujo de sangre a todos nuestros órganos. Ahora voy a volver a explicar, no se preocupen. ¿Ok? Entonces, el corazón se va a encontrar localizado en el mesocardio izquierdo, 98%, se encuentra localizado en el mesocardio izquierdo, en el cuadrante inferior, ¿no? O superior e inferior del mesocardio, del tórax, en un 98%, ahí lo encontramos. Y en un 2% puede estar al otro lado. En condiciones anatómicas, tal cual voy a explicar, llamada dextrocardia. ¿Ok? Porque sí nacen niñitos o nacen, ¿no? Personas que tienen el corazón al lado derecho. Y nuevamente, este corazón, alumnos, alumnas, está conformado por dos cavidades auriculares cebantes, derecha e izquierda, por dos cavidades ventriculares eyectivas, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Y a ver qué me dice Flores Guillén, Piero Flores. ¿Se encuentra Piero Flores? Sí, doctora, me escucho. ¿Cuántas válvulas tenemos, Piero? Ah, teníamos cuatro válvulas. ¿Qué me dice Huaringa Alcalá? ¿Cuántas válvulas? Hola, Huaringa. No está. ¿Qué me dice Humareda? Tiene cuatro válvulas, doctora. Muy bien. Entonces, muy bien, me alegra mucho que me contesten. Porque normalmente, si hiciéramos una teoría presencial, siempre hago esta pregunta. ¿Cuántas válvulas tiene el corazón? Unos me dicen dos, otros me dicen cuatro, otros me dicen seis. Alumnos, el corazón tiene cuatro válvulas. Dos válvulas aurículo-ventriculares, tricúspide y mitral. La tricúspide, que son las válvulas aurículo-ventriculares, se encuentra localizado entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Y la mitral, llamada también micúspide, se encuentra entre el aurículo izquierdo y el ventrículo izquierdo. Estas dos válvulas son aurículo-ventriculares. Y luego tenemos las dos válvulas semilunares. La válvula pulmonar y la válvula aórtica. ¿Ok? A su vez, este corazón está dividido, nuestras cámaras cardíacas, por dos tabiques. El tabique, como ven aquí, interauricular, que es totalmente cerrado. Miren, por favor. Y el tabique interventricular, que no se ve en esta diapositiva, pero es tal cual. ¿No? Que también está cerrado totalmente. ¿Ok? ¿Por qué les digo cerrado? Para que me entiendan. En este momento que estoy dictando la clase, están naciendo mil niños en el Perú. ¿Ok? De esos mil niños en el Perú, doce que nacen con cardiopatía congénita. ¿Y cuál es de las cardiopatías lo más frecuente? La comunicación interventricular. ¿Y qué es la comunicación interventricular? Que nace con un agujero aquí, con un hueco. Entonces, el cirujano, ¿qué tiene que hacer? Poner un parche. Tenemos que abrir este corazoncito para poner este parche, pararlo todo. Y para eso, ¿no? Toda mi vida he dado anestesia para que hagan esta reparación anatómica. O la comunicación interauricular. De igual manera, un agujero en el tabique interauricular. Todo niño que nace hasta la etapa geronta, el tabique es totalmente cerrado. Pero luego vamos a hablar en la teoría, ¿no? Cómo en el feto es totalmente diferente. En el feto sí persiste el agujero ovario, ¿no? Pero cuando nace, se cierra. Para que vean ustedes, por eso la importancia del conocimiento. Cómo la anatomía. De mil niños que nacen, dos se están naciendo. Y si no, otra patología frecuente es la tetralogía de Fallot. Los moraditos. Los niños azules. ¿Y por qué están moraditos? Porque prácticamente nacen sin válvula trituspidia. En vez de que sea este grosor, la pulmonar es chiquitita. Se llama estenosis pulmonar. Va a dos patologías. Tetra son cuatro, ¿no? C y B tienen un hueco aquí. Y lo otro que muchos de ellos tienen doble salida. O sea, en vez de salir la pulmonar del ventrículo derecho y la aorta del ventrículo izquierdo, los dos salen del ventrículo izquierdo. O sea, son patologías muy complejas. Por eso es importante conocer la anatomía normal. Porque tenemos la vena cava superior que está llevando y está trayendo sangre no oxigenada de cabeza, cuello, tórax a la aurícula derecha. La vena cava inferior que está trayendo sangre no oxigenada de abdomen, de miembro inferior, de tórax inferior, sí, aurícula derecha. Y aquí, a través de la válvula tricúspide, va a pasar al ventrículo derecho. Y del ventrículo derecho es inyectado y va a pasar a través de la válvula pulmonar a la arteria pulmonar. ¿Para qué? Para irse al pulmón, ¿sí? ¿A qué? A oxigenarse. Y después que se oxigena, va a regresar por las cuatro venas pulmonares. Cuatro venas pulmonares. ¿Que llegan a dónde? A aurícula izquierda. Alumnos, las cuatro venas pulmonares llegan a aurícula izquierda, por favor. Es otra patología que nacen los niños. Drenaje anómalo, se dice. Una parte llega a la aurícula izquierda y la otra llega a la aurícula derecha. Ese niño también es cianótico azul. ¿Ok? Las cuatro llegan a la aurícula izquierda, para luego pasar el flujo de sangre al ventrículo izquierdo y sea inyectado a través de la válvula órtica a la aorta ascendente, descendente, para oxigenar los tejidos. Esa es la circulación general de nuestro corazón. ¿Ok? Esa es la circulación general del corazón. ¿Ya? Y tienen que saber, así como los niños pueden nacer con alteraciones anatómicas deficientes, en el adulto que van a ver, alumnos, va a haber problemas de válvulas, ya sea estenosis o insuficiencia, o problemas de la coronaria. ¿Sí? O problemas de la coronaria. ¿No? Este es un corazoncito que le he puesto. Miren ustedes, este corazoncito que le he puesto. Si ustedes ven, aquí ustedes ven tan lindo como el libro, ¿no? Dos aurículas, dos ventrículos y cualquiera dice así en nuestro corazón. No, alumnos. Nuestro corazón está en este diagrama. Tamaño del puño, equíde mesocardio y predomina, miren ustedes, la aurícula derecha, el ventrículo derecho, todo esto es el ventrículo, y todo esto, pedazo nomás el ventrículo izquierdo, porque todo está así, la posición del corazón, y esta es la orejuela del aurícula izquierdo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la sangre que llega por las cabas a la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho, de ahí al ventrículo izquierdo. El flujo siempre va de arriba, de arriba hacia abajo. Se eyecta de abajo hacia arriba, hacia los grandes bases. Y de atrás hacia adelante, porque si yo volteo este corazón, va a estar voluminoso, ¿no es cierto? Hacia adelante y atrás plano. ¿Ok? Pero tal cual es este corazoncito, igual, cuando si nosotros hacemos la esternotomía para abrir ahorita a cualquier paciente para operar, el corazón es así, vemos tal cual. Entonces, el cirujano, ¿por dónde ingresa para reparar? Por la aurícula derecha. Abre toda esta aurícula y por ahí comienza a reparar. Y si queda corto, abre también el ventrículo derecho. Y lo abre para poder reparar. ¿Ok? Esta diapositiva la van a ver el día lunes en excitación, porque es un video, pero ahorita no, porque... Y aprovechando también este videíto, ¿no? Este... Acuérdense que el corazón tiene dos propiedades importantes, mecanismo fisiológico. Sístole, que es la contracción cardíaca, y diástole, que es la relajación. ¿Qué es sístole? Sístole, es la contracción cardíaca, que se contrae en los ventrículos para poder inyectar todo el flujo de sangre hacia los grandes vasos. Y diástole, que es relajación. Imagínense un corazoncito casi vacío, ¿no? Ese es diástole, que está relajado, esperando que se llene. Ese es diástole. Sístole, contracción, relajación. Diástole, relajación. ¿Ok? ¿Y cómo es nuestro músculo cardíaco? Ya hemos hablado de la parte anatómica. ¿Cómo es nuestro músculo cardíaco? Nuestro músculo cardíaco... Sí... Es totalmente diferente a cualquier músculo de nuestro cuerpo. La unidad funcional del músculo cardíaco es el sarcómero. ¿Cuál es la unidad funcional del sistema nervioso, alumnos, alumnas? La neurona. La neurona. La neurona. En el corazón es el sarcómero. ¿Ok? Y aquí ustedes están viendo a este sarcómero. Que va a tener este sarcómero, ¿sí? Esta musculatura va a tener una musculatura auricular, una ventricular y otro del sistema excitatorio de conducción que ya le voy a explicar qué es. Son tres tipos, pero en estos tres tipos, sobre todo en el músculo auricular y ventricular, este sarcómero está conformado por retículos sarcoplasmáticos, por filamentos de actina, de miocina, por mitocondrias, por organelas, por discos intercalares. ¿Ok? ¿Por qué les digo acerca del disco intercalar? Porque es lo que va a diferenciar a cualquier músculo de nuestro cuerpo. Vean ustedes que histológicamente la célula miocárdica es aplanada, con núcleo casi central, separados histológicamente por los discos intercalares, pero fisiológicamente, funcionalmente unidas. Estos discos intercalares que contienen desmosomas y uniones GAP o uniones en hendidura, los desmosomas van a permitir, si bien es cierto, histológicamente separar de célula a célula, funcionalmente los une que va a permitir la transmisión del impulso cardíaco del potencial de acción. Y los uniones GAP, ¿no? O las uniones de hendidura, ¿qué va a permitir? Va a permitir el pasaje de este potencial de acción que está llevando la información. Y cuando hablamos de uniones GAP es porque está pasando yones que conforman el potencial de acción. Sodio, potasio, calcio, cloro, ¿ok? Un ratito, voy a admitir a sus compañeros. Ese es un problema. Porque me sacan del, del, y ya son seis y media. Ok. Entonces, estos discos intercalares va a permitir que basta que se estimule una célula para que se estimulen todas las demás. Por eso al músculo cardíaco se le conoce como sin sitio funcional, llamado también el principio de todo o nada. ¿Y por qué se dice el principio de todo o nada? Porque se estimula una célula y se estimulan todas o se para una y se para el corazón. Por eso se lo conoce como sin sitio funcional. ¿Ok? ¿Qué más tenemos que hablar? Aquí está la posición del corazón, está detrás del esternón, pero en el mesocardio izquierdo, cuadrante inferior, ¿sí? ¿No? Y que va a permitir llevar hacia los grandes vasos, primero recibir sangre no oxigenada y luego eyectar a los pulmones para que se oxigene. Aquí hay algo muy importante, estas diapositivas de Néter, ¿no? ¿Por qué lo he puesto? Porque si bien es cierto, este corazoncito está aquí, la aurícula derecha, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, orejuela de la aurícula izquierda. Tenemos los dos pulmones y rodeados de los grandes vasos. Va a haber un espacio importante, un tejido importante que es llamado pericardio. El pericardio es como una telita de cebolla que cubre la cavidad cardíaca. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder contraerse y relajarse. Contraerse y relajarse. ¿Y por qué es importante, miren, este espacio, ¿no? Pericardio. Este espacio, ¿sí? Este espacio es el pericardio. ¿Por qué es importante? Es un diámetro pequeñito, de 0.3 milímetros, que es un líquido transparente. Es un líquido que tiene glucoproteínas, carbohidratos, iones, pero esta telita que cubre ese corazón hace que nuestro corazón se contraiga y se relaje. Sístole, sístole, contracción, diástole, relajación. ¿Y por qué quiero que recuerden? Porque lo que ustedes van a ver muchas veces en la emergencia, alumnos, alumnas, son pacientes que van a llegar con pericarditis. Ahorita en el país que se habla de tanto asalto, tanto robo, les va a llegar heridos de bala, les va a llegar verdugui o arma blanca. Hacen un pequeño corte de corazón y se comienza a llenar de sangre pericardio. Y si se llena de sangre llamada hemotórax o llamada hemopericardio, ¿qué pasa si se llena de sangre? Va a poder contraerse y relajarse, ¿no? El paciente llega grave, bradicárdico, a punto de ser paro cardíaco, porque todo esto se está llenando de sangre y no permite que el corazón se contraiga. O un accidente de tránsito, de igual, ¿no? Pero de repente no es accidente ni asalto ni arma blanca, ¿no? El paciente, lo que más vemos en el Perú, tuberculosis, ¿sí? Una tuberculosis que está con un proceso moderado a severo, que no se está tratando, comienza, queda un proceso de infección generalizado y este líquido se extravasa también a este nivel. Comienza a producirse líquido amarillo, citrino, amarillo espeso y que no deja que late el corazón. ¿Sí? Entonces, es importante que ustedes conozcan la función. Más adelante vamos a ver mejor a este pericardio. Muchas veces, inclusive cuando nos ha llegado, yo siempre cuento esto porque me impactó este cuadro de este paciente de 14 años por robarle la zapatía y prácticamente le metieron un verdugío. El verdugío es como el cuchillo pero en punta. Y en la piel solamente había un cortecito pequeñito, pequeñito, menos de un centímetro, aquí en el tórax. Pero el paciente llegó disneico, bradicárdico, o sea, por debajo de 60 a la frecuencia carriaca, pálido totalmente y con cierta incursitación en la cara. Y ya definitivamente vimos sangre en el corazón, en el pericardio. Tenemos que entrar de inmediato a sala. En el camino casi se nos va. Ni siquiera nos pasó tiempo para hacerle la hemoglobina, el hemograma, nada. Por eso que en el camino teníamos que hacer tiempo de sangría y coagulación para al menos darnos cuenta de cómo están sus plaquetas y su coagulación. Solo con guantes. Yo lo anestesié por la vena y el cirujano ni bien. Llegamos a sala, le puso el drenaje para salvarlo la vida, ¿no? Llegó con 35 latidos por minuto, porque ya el corazón estaba pues lleno de sangre y ya no latía. Estaba, en vez de hacer sístole, están viendo mi puño, ¿no? Sístole, diástole, sístole, diástole. Mi corazón estaba así. Alumnos, ¿ve mi mano? ¿Lo que hago? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, ¿no? Entonces en vez de que sea sístole, diástole, sístole, diástole, el corazón estaba así porque no había, no había, estaba lleno de sangre, ¿no? Entonces se mete un tubo que es drenaje pericárdico y ya comienza nuevamente a latir el corazón. Por eso la importancia de este famoso pericardio que ustedes le tomen en cuenta. Entonces nuevamente este corazón está encerrado, ¿no? En este saco membranoso llamado pericardio, que es glucoproteína sobre todo. Miren la posición del corazón, mayormente aurícula derecha, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda. Y aquí nuevamente nuestras células miocárdicas aplanadas con núcleo central y sus desmosomas que van a permitir que basta que se estimule una célula para que todas las demás se estimulen, llamado el sinsitio funcional o el principio de todo o nada. ¿Ok? Estas uniones GAP cumplen roles fundamentales que va a permitir el pasaje del potencial de acción. Y ahora ya les hablo con propiedad porque ustedes ya saben lo que es potencial de acción, ¿no es cierto? El potencial de acción es el que me va a permitir llevar la transmisión eléctrica del corazón. Viene a ser la que me va a permitir pasar los iones de una célula a otra para que se produzca la contracción y la relajación del corazón. Ahí está, ¿no? Lo que les decía, el músculo cardíaco es estriado, tiene filamentos de actina y miocina. Les hablaba acerca de los discos intercandulares, de principio de todo o nada, y de las uniones permeables y de la acción de los iones a través de potencial de acción. En esta diapositiva estamos viendo nuevamente el famoso pericardio que es de ser un espacio donde aquí hay el líquido transparente, un líquido que va a permitir que el corazón, el miocardio, se contraiga y se relaje. Imagínense si se llena de sangre o de líquido amarillo o de pus en un paciente con septicemia, ¿no? Entonces imagínense que no va a dejar, que no va a permitir que se contraiga el músculo cardíaco. Miocardio, endocardio, las capas del corazón. Miocardio, endocardio, epicardio. Ya, eso lo saben muy bien porque lo han visto y listo. Y aquí hay algo importante, alumnos. A ver. Miren nuestro corazoncito, ¿no? Con sus coronarias, la posición del corazón. El flujo sanguíneo del corazón es unidireccional. Solo en el feto es paralelo. Se produce a la vez en los dos. Pero desde que nace el bebé hasta la etapa geronto, el flujo de la sangre del corazón es unidireccional. Y entonces, a ver, a ver, a ver, a ver, a Núñez Camacho, ¿se encuentra? Núñez Camacho. No está Núñez Camacho. Navarro Torres. Sí, doctora. A ver, Navarro, si te acuerdas, no te preocupes porque para eso estoy yo ahora para enseñar. Pero a ver si te acuerdas, ¿cuál es el flujo de sangre del corazón? ¿Te acuerdas? ¿Cómo es la circulación del corazón? ¿Cómo entra y cómo sale, sí? Ya, a ver, ¿cómo entra y cómo sale? Ok, entra por las arterias, no, por las venas, acá, superior, inferior. Ya, ¿qué más? Ok, pasa por la aurícula derecha, luego ventrículo derecho, luego sale al pulmón a oxigenarse y vuelve a entrar a la aurícula izquierda, luego al ventrículo izquierdo y sale por la aorta. Ok, muy bien, ¿no? Entonces, nuestro corazón, alumnos, eso sí tiene que saber, ok, lo que acaba de decir su compañera. Si yo estuviera presencial, les apuesto que les preguntaría ahorita, ya, yo les he puesto la diapositiva para ayudarlos un poquito. Pero esto sí tienen, ahorita será memoria para ustedes, pero por favor, recuérdenlo a partir de ahora siempre. Nuevamente, lo que les dije al inicio, ¿sí? La vena cava superior está trayendo sangre no oxigenada de la cabeza y del tórax superior y de los brazos. ¿A dónde llega? A la aurícula derecha. De la aurícula derecha a través de la válvula tricuspide, ¿a dónde va a pasar sangre no oxigenada? Al ventrículo derecho. Del ventrículo derecho, esta sangre va a ser inyectada por la válvula pulmonar a la arteria pulmonar. Y en la arteria pulmonar, que está llevando sangre no oxigenada, va a ir al pulmón, se oxigena y regresa por las cuatro venas pulmonares a la aurícula izquierda. Y de la aurícula izquierda, ¿a dónde pasa este flujo de sangre? Gracias a la válvula tricuspide o mitral. No, estoy hablando mal. Válvula bicuspide o mitral al ventrículo izquierdo. Para luego ser eyectado por la válvula aórtica hacia la aorta, a la aorta ascendente y a la aorta descendente, llevando, ¿qué? Llevando flujo ya oxigenado. Bueno, alumnos, alumnas, ¿por qué se le dice a la arteria pulmonar que está llevando sangre no oxigenada? ¿No? Toda la vida nos han enseñado que sangre no oxigenada es vena y sangre oxigenada es arteria. Pero sin embargo, la sangre no oxigenada en el corazón está siendo llevada por la arteria pulmonar. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir? A ver, ¿alguien? ¿Por qué se le dice arteria? Sí, dime, dime. Sí, te escucho. Loyola, ¿no? ¿Quién me está hablando? ¿Loyola? Quiero, ya. Sí, ¿por qué se le dice? ¿Loyola? Sí, ¿por qué se le dice? ¿Qué me dice Loyola que he levantado la mano? Gracias, Piero. Doctora, ¿qué tal? ¿Le dicen vena, a las venas pulmonares porque todo vaso que entra en los corazones? No, arteria. Claro, bueno, claro. Arteria le dicen porque todo vaso que sale del corazón le dicen arteria. Entonces, por eso es que es la arteria aorta y también es la arteria pulmonar que está en el corazón. No, no, no. A ver, ahí han levantado dos alumnos más, pero rápidamente voy a, no sé, a ver. Sí, pero es que las arterias tienen parte de, es decir, llevan a ver el resto de todo flujo. Entonces, las arterias tienen esta función por el clínico característica de llevar a mayor flujo, en la que las venas tienen a mayor flujo. Y como se da en el ejemplo de la capacitarse de llevar a mayor flujo. Muy bien, muy bien. Regina, no te escucho bien tu micro, pero sí te he entendido algo, ¿no? Por el flujo. Porque las arterias tienen las características de llevar mayor flujo que las venas. Muy bien, muy bien. Ya, o sea, la diferencia, ¿saben en qué está? En que se dice arteria pulmonar porque está llevando la sangre a una determinada presión. Más que flujo, por supuesto, el flujo está dado, o la presión está dada por el flujo. Se dice arteria porque está llevando la sangre a una determinada presión. La arteria pulmonar tiene una presión de 8 a 30 milímetros de mercurio. Mientras que la vena cava tiene de 0 a 2 o de 0 a 8. ¿Se dan cuenta ustedes? Por eso se le dice arteria pulmonar porque está llevando mayor... Entonces, si nosotros lo llevamos a histología, vamos a ver que tiene musculatura lisa, tiene endotelio. Por eso se comporta como una arteria, sin embargo, está llevando sangre venosa, no oxigenada. ¿Ok? Entonces, por eso se le dice arteria pulmonar. Ya, por la presión y el flujo que lleva esta sangre del ventrículo derecho hacia el pulmón. ¿Ok? No se olviden, por favor. ¿Qué más? ¿Qué más vemos en esta diapositiva? Y aprovechando ahorita que estoy viendo, miren ustedes, esta diapositiva, este es el tabique interventricular. Es un tabique que separa ventrículo derecho del ventrículo izquierdo, ¿sí? Y ya que estamos hablando de presiones, miren ustedes el músculo de la cavidad izquierda, gruesa. Miren el músculo de la cavidad derecha, delgadita. ¿Por qué? Porque el ventrículo izquierdo eyecta el flujo de sangre hacia la aorta con una presión de 120 sobre 80 milímetros de mercurio. Por eso que es esta cavidad gruesa, con mayor fuerza y resistencia, para poder dar esta presión de 120 sobre 80 para poder eyectar la sangre hacia la aorta. Mientras que el ventrículo derecho, que tiene músculo más delgado, tiene una presión igual que la pulmonar, de 8 a 25 o 30 milímetros de mercurio. Ok, alumnos, por favor, escúchame lo que estoy diciendo, ¿ok? La musculatura del ventrículo izquierdo es grueso, porque lleva mayor presión y eyecta la sangre hacia la aorta. Presión de 120 sobre 80, mientras que el ventrículo derecho es más delgada, ¿sí? Es más dilatable también y porque el flujo de sangre que eyecta a la pulmonar lo hace con una presión de 8 a 30 milímetros de mercurio, menos que el ventrículo izquierdo. A su vez, este corazón, y voy a aprovechar también esta diapositiva para hablarle de válvulas. Tenemos las dos válvulas aurículo-ventriculares, la tricúspide y la mitral, y dos válvulas semilunares, la pulmonar y la órbita. Tienen diferencia anatómica, por supuesto. Las aurículo-ventriculares, que es la que va a permitir el ingreso de sangre de aurículo a ventrículo, está conformada por cuerdas tendinosas y papilas. Cuerdas tendinosas y papilas, ¿no? Incrustadas en el músculo. Mientras que la válvula pulmonar y aórtica, ¿sí? Son como níos de paloma, de capas fibrosas. Son de capas fibrosas, resistentes, ¿no? Tienen la capacidad de poder cerrarse con mucha, ¿cómo podría decir? La capacidad de cierre hermético, para evitar que haya reflujo de sangre de los grandes vasos hacia los ventrículos. ¿Ok? Nuevamente, válvula, ¿no? Aquí está la válvula. Mitral, la válvula tricúspide, ¿no? La aórtica y la pulmonar. Y la diferencia está en que las válvulas aurículo-ventriculares tienen cuerdas tendinosas y papilas. Basta que se rompa una cuerdita para considerar que esta válvula se va a hacer insuficiente. No va a cerrar con buena presión. No va a cerrar herméticamente. O si se rompe una papila, tampoco va a cerrar. Y es lo que pasa en los adultos. Pasados los 50 años, lo que más sufren los adultos son valvulopatías. Insuficiencia, ¿no? Si se rompe la papila o se rompe la cuerda, son insuficiencias hacia tricúspide mitral. Y se tiene que cambiar la válvula. O también alteración del tejido, de la aorta o la pulmonar, que no permite un adecuado cierre hermético, creando una insuficiencia y un regreso de sangre cuando no debería estar totalmente cerrado hermético. Y se cierra la aorta y la pulmonar cuando hay vaciamiento de aurícula a ventrículo. Cuando hay vaciamiento de aurícula a ventrículo, las dos válvulas tricúspide mitral están abiertas. A ver, pregunta examen, ¿no? Y no sé por qué caen ahí ustedes. Cuando hay pasaje de aurícula a ventrículo, ¿qué válvulas están abiertas? ¿Alumnos? ¿Qué válvulas? ¿Las sigmoideas o las auriculoventriculares? ¿Las sigmoideas o las auriculoventriculares, doctor? No, por supuesto, y está cerrada la sigmoidea, la órbita y la pulmonar. ¿Ok? Tiene que estar abierta porque está pasando la sangre de aurícula a ventrículo. Sin embargo, se llena, se llena, se llena y ya está a punto de contraerse de sístole. Entonces, se cierra las válvulas auriculoventriculares y se abre la aorta y la pulmonar. ¿Ok? Cada una de ellas cumple su función. Y miren, miren los pliegues como nido de paloma, están formados por tejidos fibrosos y también cartilaginosos. Tanto la válvula pulmonar como la aórtica. Porque como llevan la más presión que los ventrículos, ¿no? El ventrículo izquierdo es igual que la presión, es igual que la aorta. Entonces, eyecta y se cierre herméticamente porque basta que esta compuerta o esta orejuela no permita un adecuado cierre y ya estamos hablando de insuficiencia y regresa la sangre al ventrículo produciendo, ¿no? Lo más probable una miocardiopatía, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar la válvula de ese paciente si nos fallece. ¿Ok? Entonces, miren ustedes las grandes diferencias que cada una de estas válvulas cumple su determinada función. Nuevamente, mira aquí en contracción, este ventrículo izquierdo, como en contracción, en sístole, la válvula aurículo-ventricular está sellada, cerrada totalmente y está abierta la válvula aórtica, por eso se está eyectando. Mientras que en la relajación, en diástole, la válvula mitral se abre para que pase la sangre de aurícula a ventrículo. Y la aórtica está totalmente cerrada. ¿Ok? Ya, recuerden eso, por favor. ¿Me han entendido, alumnos? En sístole, en sístole, ¿qué quiere decir sístole? Contracción del corazón. Sístole, el corazón se está contrayendo para poder inyectar el flujo de sangre hacia los dos grandes vasos, aorta y pulmonar. ¿Ok? Si está eyectando, en sístole, ¿qué válvulas están abiertas, en sístole? Las válvulas aórticas y en la válvula. Muy. ¿Y qué válvula está cerrada? Las de color de la válvula. Muy bien. ¿Ya? Hagan su dibujito, aprendan eso. ¿Ok? Entonces, miren ustedes, se cierra la válvula, en el sístole se cierra la válvula nitral o BQ-spide para inyectar la sangre. Y este dibujito también a veces lo he puesto y me sirve porque me imagino, aquí esta diapositiva, por ejemplo, aquí es de Néter, está incrustada la cuerda tendinosa, pero yo lo uso como si estuviera rota. Si está rota, como en los adultos mayores sobre todo, no se va a cerrar la válvula. Al momento que está eyectando sangre, o insístole, eyecta la sangre por la aorta, si esto no se cierra bien, también regresa sangre a la aurícula izquierda. Y comienza a hacerse insuficiente el ventrículo porque no tiene suficiente volumen para poder irrigar la sangre a los grandes tejidos. Eso no es necesario que sea, yo no voy a preguntar patología, solo les explico el por qué, la importancia del conocimiento de la fisiología normal. Lo que sí tienen que recordarse es que, en sístole, las válvulas semilunares, aórtica y pulmonar están abiertas, mientras que las auriculoventriculares están cerradas, mientras que cuando ya estamos en diástole, cuando se relaja, que se abran las válvulas auriculoventriculares. ¿Ok? Bien. Otro elemento importante anatómico que tenemos que saber, ¿no? Es por qué las fibras del corazón están en esta forma centrípeta, centrípeta, ¿no? Ya les dije al inicio, porque la inyección del corazón es de abajo hacia arriba. ¿Y qué va a pasar? El flujo de sangre se inyecta de abajo hacia arriba, hacia los grandes vasos. Y al inyectarse hacia arriba, ¿qué va a pasar? Ayuda esta disposición muscular centrípeta a que, en sístole, inyecte con fuerza. ¿Sí? Pero esa inyección con fuerza me está dando un potencial de acción que se diferencia de cualquier otro potencial de cualquier célula de nuestro cuerpo. ¿Ok? Que ahorita lo vamos a ver. Nuevamente aquí, su sarcómero, están las células aplanadas con su núcleo central, sus desmosomas, que están separando histológicamente, pero fisiológicamente o funcionalmente los unen, actina, miocina, ¿sí? Y que van a pasar, basta que se estimule una célula para que se estimule todo lo demás. Alumnos, ¿hasta ahí alguna pregunta para pasar a potencial de acción? ¿Alguna pregunta? Sí. Claro, las semilundarias están abiertas, insístole. Claro. Ah, ya. Ok, pero. Ok. Bien. Entonces, pasemos a alguna otra pregunta, voy a pasar a potencial de acción. Nuevamente, ¿no? Potencial de acción. Ya lo vieron en la neurona, pero ahora lo van a ver aquí en el músculo importantísimo. ¿Qué es el potencial de acción? El potencial de acción viene a ser el proceso por el cual, o el mecanismo por el cual se transmite la información de célula a célula, ¿sí? Es el cual va a llevar en este momento, ¿no? El potencial de acción que es producto y se integra dentro de la conducción eléctrica del corazón. Y todo potencial de acción está dado por entrada y salida de iones. El músculo liso, el músculo esquelético, un ratito, quiero, quiero, a ver. Quiero dibujar, un ratito, quiero, ya. Ahora sí. Ustedes han aprendido que el potencial de acción de la neurona es despolarización y repolarización. Despolarización y repolarización. ¿Ok? Ya, despolarización, subida, repolarización. En el corazón, en el músculo cardíaco, en el músculo, en el miocardio, ¿no? En el miocardio, ojalá ven ese puntito chiquitito que estoy poniendo ahí, en el miocardio, es así. Despolarización, meseta y repolarización. Despolarización, despolarización, meseta y repolarización. El músculo cardíaco, el músculo estriado, es el único que tiene esta fase de meseta. No lo tiene ninguno. Miren ustedes, miren, el músculo cardíaco, tiene la fase de despolarización, meseta y repolarización. Despolarización, meseta y, pero miren ustedes aquí, el nodo sinusal es muy similar al músculo liso o de la neurona. Despolarización y repolarización. El nodo sinusal es el marcapaso del corazón. ¿Se dan cuenta ustedes? Entonces, les decía que el músculo cardíaco, el músculo cardíaco, todo este músculo que está aquí, todo, todo, todo esto, su potencial de acción se diferencia porque tiene una fase de meseta. Meseta. ¿Y quién me da esa fase de meseta? Ya lo van a ver ahorita. ¿Sí? ¿Quién me da esa fase de meseta? Me lo va a dar los iones. El potencial de membrana en reposo del miocardio va de menos 80 a menos 95 milivoltes. O como dice Gaito, de menos 85 a menos 95 milivoltes. ¿Ok? El potencial de membrana en reposo del músculo cardíaco. No es como la neurona que era menos 70. Aquí es menos 85 a menos 95. Mientras que miren ustedes en las fibras de Purkinje, es de menos 100, de menos 90 a menos 100 milivoltes en las fibras de Purkinje. ¿Ok? Este potencial de acción, ¿cómo se genera? Se va a generar por entrada y salida de estos iones. Ahora, alumnos, ya lo aprendieron en hémato, ya lo aprendieron en neuro y ahora en cardio. Y esto sí voy a preguntar, porque esto lo van a manejar toda su carrera médica. Así como pedimos hemogramas, vamos a pedir electrolitos. Entonces, sí tienen que saber el valor normal de sodio extracelular. ¿Cuánto es de 135 a 140 mil equivalentes por litro? El potasio, de 3.5 a 5 mil equivalentes por litro. El calcio, de 1.5 a 2 miligramos por litro. El cloro, de 110 a 120 mil equivalentes por litro. Y el magnesio, de 108 a 110 mil equivalentes por litro. Si ustedes ya están estudiando neuro para el miércoles, por orden de prioridad el neuro era sodio, ¿sí? Sodio, cloro, ¿se acuerdan? Sodio, cloro y recién venía potasio, calcio. Aquí no. Por orden de prioridad, aquí el corazón prioritariamente necesita de sodio, potasio y calcio. Son los tres iones principales para que este corazón pueda contraerse y relajarse. Para que este corazón pueda tener sístole y diástole. Para que este corazón pueda relajarse, recibir volumen de sangre, para luego eyectar a través de los ventrículos la sangre hacia los grandes vasos. Por lo tanto, necesitamos de este potencial de acción. Entonces, este potencial de acción, ¿sí? Está dado por esta fase de meseta, repolarización, despolarización, meseta y repolarización. Pero a pesar que tiene despolarización, ¿sí? Y repolarización, lo principal y la única que tiene meseta, el único músculo que tiene meseta es el miocardio. ¿Y por qué está dado? Este potencial de acción del corazón va a tener fases. Fase cero, fase uno, fase dos, fase tres y fase cuatro. ¿Ok? ¿Qué va a pasar en estas fases, alumno? En la fase cero, miren, mejor empiezo de aquí, ¿ah? Aquí yo tengo sodio, ¿ok? Aquí yo tengo sodio. ¿Sí? Por lo tanto, tengo carga positiva en el extra. Carga positiva. Y después, ¿qué está pasando? Se abren las compuertas rápidas. ¿Para qué? Para que ingrese sodio del extracelular al intracelular. Por lo tanto, en la fase cero del potencial de acción del corazón, ¿qué pasa? Se abren las compuertas rápidas para que entre el yon, sodio, del extra al intracelular. Si aquí era positivo, está entrando sodio, si aquí se va siendo negativo, negativo, y adentro se va siendo positivo. Y ustedes dirán, doctor, ¿y para qué tengo que aprender esto? Porque gracias a esta positividad y negatividad se ve reflejada en el electrocardiograma también. Si no tuviéramos esto, tampoco podríamos reflejarnos en el electrocardiograma. Ok. En la fase cero, entonces, se abren las compuertas rápidas para que ingrese sodio. En la fase uno, ¿qué va a pasar? Se comienza a cerrar los canales de sodio. ¿Por qué? Porque se comienza a aperturar los canales lentos de potasio. Los canales lentos de potasio y sale potasio lentamente. Mientras que se está aperturando los canales lentos de potasio, ¿qué está ingresando? Cloro. Cloro. En esa puntita, ¿no? Esta puntita, ¿quién me da? Potasio y cloro. ¿Qué pasa? Potasio comienza a salir y el cloro comienza a entrar. Pero luego, ¿qué va a pasar? Se cierra completamente los canales de potasio en esta fase de meseta. Se cierran los canales de potasio lentos 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 de potasio. ¿Para qué? ¿Y por qué? Porque va a ingresar masivamente, ¿quién? ¿Quién va a ingresar masivamente aquí? El yon calcio. El yon calcio. El yon calcio. Calcio. El yon calcio. Por lo tanto, en el potencial de acción del corazón, quien me da la fase de meseta es el ingreso masivo del yon calcio. Gracias al calcio, yo voy a tener esa contracción cardíaca que vemos que cuando aperturamos el corazón, lo primero que vemos, acaso yo veo que el deltoides o el tirise que está contrayéndose, ¿no? ¿O está así? No. Pero si yo abro el corazón, está así, ¿no? La tiendolo fuerte. Gracias al calcio. ¿Ok? Entonces, está cerrado las compuertas de potasio, ingresa cálcio en cantidad. Este cálcio ingresa del retículo sarcoplasmático del sarcómero sobre todo y del retículo sarcoplasmático que es componente del sarcómero y de los túbulos en T que ahorita les voy a explicar. En la fase 3, ¿qué pasa? Se vuelve a abrir las compuertas ya lentas y rápidas de potasio. Entonces, comienza nuevamente a salir potasio del extra al intracelular. En la fase 3, ¿qué sale entonces? Potasio. Y se cierran los canales de calcio y de sodio. Y en la fase 4, en la fase de relajación, en esta fase de relajación, ¿qué pasa? Aquí, por favor, alumnos, ¿qué sucede? Aquí se va a dar la bomba sodio-potasio-ATP. ¿En qué representa la bomba? La bomba, ¿se acuerda bioquímica, no? Ingresa dos potasios, ¿sí? Ingresa dos potasios y sale tres sodios. ¿Y por qué se produce este potencial de acción? Asociado aquí al ATP-ASA. ¿Con qué finalidad? La finalidad ATP, ¿no? ATP-ASA, adenosine trifosfato. Con la finalidad de poder ganar. ¿Qué es el ATP? Energía. ¿Para qué? Para que nuevamente se vuelva a contraer, a despolarizar. Entonces, alumnos, a ver, para que me vuelvan a entender, ahorita les voy a explicar porque tengo las diapositivas ahí, sino que me gusta escribir en la pizarra, porque yo también soy pizarra, aunque ahora ya me he vuelto también un poco así cómoda, ¿no? Con el PPT, pues no puede ser, pues somos pura pizarra a veces. Entonces, en este potencial de acción, alumnos, la importancia del conocimiento de los electrolitos, ahí está todo, lo que les he dicho, ¿ok? La fase 0, 1, 2, 3, 4, ¿qué es lo que pasa? Entonces, ya sabemos que en este potencial de acción vamos a tener la fase de despolarización y la fase de repolarización, ¿ok? Entonces, ¿qué es la fase de despolarización, alumnos? La fase de despolarización está conformada, alumnos, por la fase 0, la fase 1 y la fase 2, ¿ok? La fase de despolarización está conformada por la fase 0, la fase 1 y la fase 2. ¿Qué es despolarización llamado también periodo sistólico? Llamado también, ¿qué? Contracción cardíaca. ¿Qué es la sístole? La contracción cardíaca. En ese momento, ¿qué se está dando? Despolarizando la célula, ¿ok? Mientras que la repolarización, que es la fase 3 y 4, repolarización, llamada también diástole o relajación, ¿ok? O relajación. Y entonces, alumnos, ¿qué va a pasar si yo tengo un paciente con insuficiencia renal? Por lo tanto, el riñón no está filtrando y nosotros tenemos que excretar urea, creatinina, porque es tóxico para nuestro organismo y potásio. Porque los valores normales de potasio van de 3 a 5 mil equivalentes. Pero como estoy mal de riñón y estoy con una insuficiencia, que no está filtrando ese riñón, yo llevo la emergencia con 9 de potasio. ¿Qué está sucediendo con el potencial de acción? ¿Qué está pasando, alumnos? No lo está votando. No hay una sístole. Muy bien. Si yo tengo 8, 9 mil equivalentes de potasio, mi potencial de acción no se despolariza. Por lo tanto, el paciente hace paro carriaco. Por eso, ni mi llega a un insuficiente y llega con un electrolito de 8, 9, tengo que entrar a hemodiálisis de inmediato, diálisis peritoneal, porque se muere de paro. Es un ejemplo. Por eso la importancia y conocimiento. ¿Y qué pasa si le llega a un paciente con 160 o 170 de sodio, mil equivalentes de sodio? ¿Qué creen ustedes que les va a pasar? Taquicardia. Muy bien. Taquicardia. ¿Ok? Por eso es el conocimiento, ¿sí?, de estos, de este potencial de acción. El potasio me permite adicionar con el ATP, se adiciona para volverse a activar la célula. O sea, como ganancia de energía para que se active, ¿sí? Mientras que el calcio, alumnos, me va a dar la fuerza de contracción. O sea, si ustedes me preguntan, doctora, ¿cuál es más importante, calcio o potasio, o los dos alumnos para el corazón? Pero en valores normales. Si yo tengo un paciente que, por ejemplo, le pusieron un parche en el tabique, rapidísimo, ahora, ¿no? Yo ya tengo 32 años de médico. Hace 20, 25 años atrás, una cirugía de comunicación interventricular, de poner el parche en el tabique, yo entraba a sala a las 7 de la mañana y salía a las 10 de la noche. Duraba de 10 a 12 horas esa cirugía. Hoy dura menos de 4 horas. ¿Y por qué les comento? Porque, perfecto, el cirujano puede ser magnífico, operó, buen cirujano, ¿sí? Cerró el corazoncito, puesto bien el parche, le recuperó al paciente, o sea, lo reparó, mejor dicho, no lo recuperó, lo reparó. ¿De quién depende qué lata? Ese corazón. De la buena cirugía, sí, pero depende de nosotros, los anestesiólogos. Y para eso, ¿qué tengo que tener? Que mis electrolitos y mi hemograma, pero sobre todo mi electrolito, el calcio, el potasio, el sodio, todo bajo los valores normales. Y les comentaba, porque también son ejemplos y anécdotas, les comentaba a sus compañeros de la clase de grupo 2, ¿no? Lo que me sucedió en los inicios de la anestesia, cuando daba cardíaca, me llega, ya había cerrado el cirujano, ya estaba poniendo los alambres, los hilos de alambre en el esternón, porque cerramos con hilos de alambre en el esternón, ya le estaba suturando toda esa zona, y me llega a los electrolitos del laboratorio, y agarro y veo potasio 2.4, ¿no? Y yo tengo que llevar potasio 3.5 a 4, para que ese corazón lata bien, si no, no va a latir, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Hago mi preparación y comienzo a administrarle potasio. Y en eso, cuando estoy administrando potasio, hace parada brusca. Y le digo al cirujano, hizo paro, hizo paro, ábrelo, porque ya no puede, pues, hacer masaje, porque está todo abierto, está cosido con alambre, y le dije, ábrelo, entonces, tiene que meter la mano y directamente en el corazón hacerle esto. Ábrelo, era un C y B, un niño de 8 años, no se imaginan lo que se siente uno. Yo le decía, es el potasio, ese potasio ha parado por el potasio. Mientras que me sacaban otra muestra, ¿no? Este, ¿cuánto era el potasio de ese alumno, de ese pacientito? Ocho. ¿Qué pasó? Alumno, me trajeron el, me trajeron el análisis o el resultado del otro paciente de la sala de al frente que estaban operando un tumor cerebral, que no era mío. ¿Qué hice? No leí el nombre del paciente. Me lo trae y vi, potasio 2.4, ah, le puse. Y al ponerle, le llevé a 8. Hizo parada cardíaca. Imagínense lo que uno, ¿no? Entonces, gracias a Dios que me di cuenta y gracias a Dios que aparte de anestesió que soy fisióloga, ¿quién me contrarresta y quién me bloquea al potasio? El calcio. Comencé a ponerle calcio, 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 porque es antagonista del potasio. Comencé a ponerle kayakzalate, cloruro, ¿no? Y por supuesto adrenalina, noradrenalina, dopamina, y el cirujano seguía con el masaje y en ningún momento paró, ¿no? Y el paciente salió del paro, ¿no? Y por supuesto el paciente vivo hasta ahora, gracias a Dios, ¿no? ¿Cuántos años tenemos? Estoy hablando hace 25 años atrás. Pero eso sucedió, eso sucede, por eso la importancia del conocimiento de los valores normales de los electrolitos. Si tenemos bajo potasio o mucho potasio, si tenemos mucho potasio, hipercalemia, hiperpotasemia, el corazón se va a mover flácido. Lo están viendo ustedes en el corazoncito del sapo, o lo que vamos a hacer la práctica recién lo van a ver, ¿no? Con el potasio el corazón se vuelve flácido, está relajado, no se contrae. Una alumna me preguntaba, doctora, ¿y si está bajo de 2? Tampoco se contrae, pues no va a latir bien. Y si tiene bajo calcio 0.4, 0.3, tampoco se va a contraer bien. Tengo que ponerle calcio, llevarlo a 1.5 a 2 para que lata ese corazón. ¿Ok? ¿De dónde me viene el calcio? Alumnos, ¿de dónde me viene este calcio? Que no lo tenemos en cualquier músculo, solo en el corazón. Yo les decía que me viene del retículo sarcomero, del sarcomero, del sarcomero, ¿no? Me viene del sarcomero. Y entonces, ¿cómo está dado? Aquí está el sarcomero. Miren, alumnos, contracción, vesiteilo, contracción y relajación. ¿No? Esta diapositiva siempre me gusta. ¿Cómo está dado? Miren ustedes. Este es el sarcomero, está conformado por los tubos en T, por los canales de calcio, por el retículo sarcoplasmático. Entonces, yo tengo calcio extracelular y en el miocardio los tubos en T, llamados también tubos en T, tubos de transferencia, ¿qué vamos a encontrar? Como este tubo en T es de amplitud, de gran amplitud a diferencia de cualquier otro músculo y de mayor longitud, por eso se llama tubos de transferencia, ¿qué vamos a encontrar? La cantidad de calcio y van a ingresar este calcio del tubo en T, si en el músculo liso de cualquier otro músculo ingresaba como uno, en el corazón ingresa como un millón de calcio, ¿ok? Pero ¿qué me permite la mayor producción? Ingresa el calcio, llega al retículo sarcoplasmático, alumnos, alumnas, se va a encontrar un receptor, ¿cómo se llama ese receptor? De rianodina. Y al acoplarse a este receptor de rianodina en el retículo sarcoplasmático me va a permitir la gran producción de calcio, por eso que, por eso es que el corazón se contrae tanto, con tanta fortaleza, con tanta fuerza y por eso es que tenemos esa fase de meseta. Este calcio se une con la troponina, más la troponina va a permitir de anclaje entre la actina y la miocina ¿para qué? Para que se produzca la contracción se produce la contracción, se libera troponina, se libera calcio y este calcio es recaptado por esta sustancia llamada fósforasban. El único sitio donde encontramos esta sustancia fósforasban es en el retículo sarcoplasmático del miocardio, no hay en otro músculo. recapte el calcio gracias también a la adenosine trifosfato y lo tiene almacenado. Otro gúrpulo de calcio sale directamente al extracelular u otro por de otros también sale calcio por combinación de iones sodio. ¿Ok? Pero ¿qué más vamos a tener en el proceso de relajación? Porque se liberó la troponina, se recapte el calcio en el retículo sarcoplasmático sale otro directamente al extracelular pero a su vez se va a producir la bomba sodio-potasio ATP donde ingresa dos potasios y sale tres sodios gracias a la no acoplamiento sino adición del adenosine trifosfato ATP-ASA donde permite que esta fibra se relaje ganando energía para que nuevamente se vuelva a contraer. Y aquí está ¿no? Aquí está ya la explicación que les acabo de dar calcio extracelular tubules en T ingresa por los canales al receptor de reanodina al retículo sarcoplasmático se libera cantidad de calcio llega a la actina a la miocina con la uniéndose a la troponina se contrae el corazón luego se libera la troponina sale el calcio uno es recaptado a través de fosforabán aquí al retículo sarcoplasmático muy buena cantidad también gracias a la de cintrifosfato y otro sale directamente al extracelular ¿sí? se relaja la fibra y en ese momento va a ingresar tres sodios sale dos potasios y se adiciona también adenosintrifosfato con la finalidad de poder nuevamente con la finalidad de relajarse y nuevamente poder activarse o despolarizarse para que se se contraiga el músculo ¿ok? ¿hasta ahí alguna pregunta alumnos? ¿me han entendido potencial de acción? si Yanis Zulka dime profesora una pregunta estaba hablando y mencionó los túbulos ¿ese también producía calcio? no en los túbulos no es que produzca en los túbulos en T aquí es extracelular sino que este túbulo en T en el miocardio del corazón es más amplio y de mayor longitud que cualquier otro músculo por lo tanto en el corazón según Gaiton dice que estos túbulos en T en el miocardio por lo tanto miocardio cuando digo miocardio es corazón fibras miocárdicas célula cardíaca vamos a encontrar más de 25 veces más calcio que cualquier otra célula de cualquier músculo porque los túbulos en T son más pequeñitos de menor amplitud menor cantidad de calcio ¿me dejo entender Zulka? Sí, sí ahora ya ya entonces por eso es que nosotros no estamos viendo pues que clurar el lentoides el bicentris el pectoral está pues no no vemos solo el músculo cuando abrimos vemos como en la televisión ustedes habrán visto como late ese corazón pues no debido a la gran cantidad de calcio y eso también es el que me va a dar la meseta ¿cuánto tiempo me dura el potencial de acción? el potencial de acción tiene una duración entre contracción y relajación alumnos de 0.3 segundos total y eso quiero que lo recuerden porque cuando yo le pregunte ¿cuánto dura una contracción cardíaca? ¿sí? si ustedes me contestan 0.2 o 0.3 es válido porque es lo que se está en ese momento se está produciendo la contracción y la relajación cardíaca debido al potencial de acción se dice por ejemplo que en las aurículas tienen una duración de 0.2 segundos y en el ventrículo de potencial de acción tiene una duración de 0.3 segundos por eso yo digo no, no, no no me interesa que ustedes a mí lo que me interesa es que cada contracción cardíaca se produce cada 0.3 segundos ¿sí? ¿cuánto es la frecuencia cardíaca normal de un adulto? la frecuencia normal de un adulto va de 60 a 80 latidos por minuto alumnos la frecuencia cardíaca normal de un adulto es de 60 a 80 latidos por minuto si le han dicho en otro curso ¿no doctor? a mí me han dicho que es hasta 95 no alumnos 95 es tachicardia es anómalo ¿ok? y para que vean todos ahorita todos si quiero ver el chat van a hacer esto alumnos tres deditos suavemente en la arteria radial suavemente espero que de aquí en adelante todos usen reloj ¿ok? todos usen reloj porque mientras que prendan el celular y ponen el cronómetro son segundos valiosos que el paciente ya pues está en paro mientras a ver quiero sentirle el pulso prendo mi celular ¿cuánto tiempo está pasando ahí? son segundos primordiales pues son alumnos y aquí está mi reloj sino que me he sacado porque estoy controlando la hora para no pasarme ¿no? en todo momento los médicos tenemos que estar no van a ver un médico sin reloj yo a mis alumnos de laboratorio ya les he dicho reloj reloj porque van a medir frecuencia cardíaca frecuencia respiratoria no no prendo mi cronómetro alumnos todos tres deditos en la arteria radial en un minuto ¿cuántas veces sienten el latido o la pulsación? esa es su frecuencia cardíaca háganlo y quiero ver a todos a todos de paso que es mi asistencia un minuto que es mi asistencia 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 Gracias. 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 Fisiológico. Es normal. Un minutito. Un minutito. Un minutito. Ok. Alumnos. Entonces. Entonces, alumnos. Mi hija me dice que hay partido. ¿Hay partido de quién? No sé. Ya. Entonces, este. Miren. Eh. Entonces. Cuando uno es adrenérgico. Ya. Y está condicionado. Pues mi corazón es normal. Y toda mi vida. ¿No? Ahora que estoy ya un poco mayor. Más bien ha bajado un poquito. ¿No? 84. Así. Pero así es. ¿Ya? Lo otro que tienen que saber es que. Les acabo de decir. La acción del potasio. La acción del calcio. ¿Sí? Y ahora les voy a hablar de la inervación. El corazón. Nos queda. Todavía ocho minutos. Nuestro corazón. Nuestro corazón. Está inervado. Por el sistema nervioso autónomo. Simpático. Y parasimpático. ¿Ok? Pero el corazón. También tiene. Una inervación. Autónoma. Que no necesita. Ni del parasimpático. Ni del simpático. Para seguirla atiendo. Debido a que tiene una propiedad autonómica. ¿Ok? Por eso que me permite sacar el corazón. Para poder trasplantar. A otro paciente. Si yo ese corazón. Lo saco. Y lo pongo en una solución. De lactato de ring. De que tiene bicarbonato. Sodio. Potasio. Magnesio. O sea. Son soluciones especiales. Me dura seis minutos la tienda. Y eso lo están viendo en el corazón del sapo. Lo saco del cuerpo. No. Lo saco de su cuerpo del sapo. Y lo pongo en ese líquido que es tal cual para preservar el corazón. Y ustedes vean que sigue la tienda. Porque es la propiedad autonómica del corazón. Es un sisipio. Por eso puedo trasplantar. Por eso. No sé por qué. Pero los de Lambayique y Trujillo. Son los más grandes donantes de órganos. Y gracias a ellos. Podemos trasplantar corazón aquí en Lima. Y por eso vienen en avión. Les esperamos. Viene el ambulante con patrulleros. Porque es un minuto. No podemos pasarnos de los seis horas. Porque si no ese corazón ya no sirve. Se dan cuenta. Pero por eso nos da la facilidad de poder trasplantar. Ok. Inervación simpática. ¿Qué va a inervar el corazón? A través del sistema nervioso simpático. Cuyo neurotransmisor es la noradrenalina. Va a inervar, alumnos, todo el miocardio del corazón. Miocardio ventricular y miocardio auricular. Ok. ¿Qué más va a inervar? El nodo sinusal. ¿Ya? Y por eso al nodo sinusal se le conoce como marcapaso del corazón. El sistema parasimpático. ¿Qué va a inervar? Va a inervar principalmente el sistema excitatorio de conducción. Pero a partir del nodo aurículo ventricular. Az de Gis y fibras de Purkin. ¿Llega fibras miocardio? ¿Llega fibras parasimpáticas al miocardio? Sí. Un 90% es simpático y un 10% es parasimpático. Ok. Pero llega también aquí al nodo. ¿Llega fibras parasimpáticas al no también? Muy pocas escasas, pero llega. Ok. Vuelvo a repetir, alumnos. Fibras simpáticas, principalmente cuyo neurotransmisor es la noradrenalina. Va a llegar al miocardio. Inerva el miocardio ventricular y auricular y el nodo sinusal. Vale. Las fibras parasimpáticas, predominantemente el nodo AB, Az de Gis y fibras de Purkin. ¿Cuál es el neurotransmisor de las fibras parasimpáticas? La acetilcolina. Ok. La acetilcolina. ¿Ya? Entonces, si yo pongo acetilcolina de frente a la vena a un paciente, ¿qué le voy a producir? Radicardia o paro cardíaco. ¿Por qué? Porque esta inervación predominantemente es el nodo AB o el Az de Gis. ¿Y cuánto es la frecuencia en el nodo Az de Gis? No pasa de 40, aunque Gaiton diga 60, no alumnos. Nunca he visto, y eso lo vamos a hablar el lunes, ¿no? Nunca he visto cuando comanda el nodo AB y comanda solo unos dos minutos, porque si no comanda el nodo el paciente se muere, por eso tenemos que ponerle un marcapaso. Cuando comanda el nodo AB no pasa de 40 latidos. Ok. Entonces, las fibras parasimpáticas definitivamente son las que van a producir bradicardia o paro cardíaco. ¿Ok? La acetincolina produce bradicardia o paro cardíaco. ¿Por qué? Porque este permite el mayor ingreso del extracelular de potasio del extralimio. Entonces hace que la fibra se relaje más produciendo bradicardia o paro. Mientras que el simpático, la noradrenalina, permite mayor ingreso de sol y calcio. Y eso es la explicación. Los iones de potasio. Ya les dije, si hay un aumento de potasio llamado hipercalemia o hiperpotasemia, ¿qué va a pasar? Por encima de 9 mil equivalentes hace paro el paciente. Pero de 5 a 9 tenemos el chance, el paciente hace bradicardia, el corazón está flácido, ¿no? Se dilata en una hipercalemia. En una hipocalemia, hipopotasemia, ¿qué va a pasar? El corazón también se vuelve flácido, no late. O sea, tiene que estar el potasio para que tenga un buen latido del corazón, entre 3 a 5 mil equivalentes. ¿Ok? En ambos lados produce flacidez y no late bien el corazón, incluyendo pasados los 9 mil equivalentes, puede producir paro cardíaco. ¿Ok? Porque en fisiología no es rígido el valor. Siempre hay cierta flexibilidad dependiendo del ser humano. ¿Ok? ¿Qué pasa con el calcio? A ver, ¿quién me dice si tengo... El calcio es de 1 a 2 miligramos. También caen ahí. De 1 a 2 miligramos por decimito. ¿Qué pasa si yo tengo un potasio de 4? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Qué me dice? Aumenta la... Una predicación. La contracción muscular. Aumenta la contracción muscular. Ya, muy bien. Por ahí va. Esa es la fisiología. Aumenta porque, ¿no? La fase... El calcio te produce la contracción. Entonces, si tú tienes cantidad de calcio, ¿qué va a pasar? Se vuelve hepástico el corazón duro. Hepástico. No va a latir. ¿Sí? Una hipercalcemia puede hacer que el corazón... Puede hacer que el corazón sea hepástico. Alumnos. En mis 32 años, no he visto ningún fallecimiento de plasticidad por hipercalcemia. ¿Por qué? Porque primero el paciente muere de tetania. Porque el calcio primero se deposita en las articulaciones de los huesos. Primero muere de tetania antes que muera de parocardial. O sea, por eso que para mí el calcio es fundamental. En estos tiempos he aprendido a poner calcio en cantidad al paciente cardiópata para que ese corazón está bien reparadito porque de verdad que encontramos, ¿no? Se le abre todo el corazoncito. Está totalmente con patología anatómica anómala. Que todo lo corrigen. Es como un rompecabezas. Encima que está corregido, yo tengo que poner buen calcio para que pueda contraerse bien. Yo he puesto cantidad de calcio y nunca, nunca ha pasado nada, ¿no? Pero lean Gaito y va a decir que el corazón en una hipercalcemia produce plasticidad, ¿ok? Sí produce plasticidad. Pero primero se mueve el paciente de tetania antes que se muera de plasticidad del corazón, ¿ok? Y si el calcio está bajo, hipocalcemia, no va a contraerse bien, pues. Porque necesitamos calcio para que se contraiga bien, para que haya la fase de meseta, ¿no? Entonces, para que se contraiga bien necesitamos calcio dentro de los rangos humanos. Si tengo bajo calcio, no se va a contraer bien, ¿ok? Y esto que también lo han visto en laboratorio, propiedades del corazón. El inotropismo, que es la contractibilidad. El cronotropismo, que es la frecuencia. Si el tiempo que se contrae y se relaja el corazón, que ya sabemos que es de 60 a 80 latinos, todos lo han comprobado. El vagmotropismo es la capacidad o la propiedad que tiene corazón de excitabilidad, gracias a, ¿no? A su sin sitio funcional, gracias a su anión GAP, gracias a sus desmosomas. Y el dromotropismo es la capacidad que tiene corazón de conducir, ¿no? El potencial de acción a través de todo el sistema excitatorio de conducción. Estas cuatro propiedades, inotropismo, cronotropismo, mamotropismo y dromotropismo, lo tiene todas las células musculares de nuestro cuerpo. Pero el único que tiene la propiedad de automatismo, que es la capacidad de poder contraerse y relajarse, gracias a las células incipiales, a las células del sin sitio. Y es el automatismo, es el corazón. Por eso podemos sacar al corazón del cuerpo y podemos preservar por seis horas y trasplantar. Es el único que tiene la propiedad de automatismo, ¿ok? Y ahí ustedes van a ver potencial de acción del músculo cardíaco, B, despolarización meseta, despolarización meseta, despolarización meseta. Acoplado a qué, lo vamos a ver luego al electrocardiograma, el día lunes. Mientras que en el nodo sinusal, eso como el músculo liso, con la neurona, despolarización y repolarización. Solo en el músculo cardíaco el potencial de acción tiene despolarización, meseta y repolarización. Ok, alumnos. ¿Alguna pregunta? Esto lo hacemos el lunes. ¿Alguna pregunta? ¿Todo entendieron bien, alumnos? Ok. Están cansados, seguro. ¿No? Sí. Dime, dime. ¿Cómo, cómo, cómo? No te he entendido. ¿Cómo dices? Epástico, epástico. No late bien, pues. Por supuesto, ¿qué es hepasticidad, Piero? Normalmente el corazón es contracción, relajación, contracción, relajación, contracción, relajación. Si está hepástico, ¿cómo está? Duro. ¿Va a contraerse bien? No. Entonces disminuye la contracción cardíaca. ¿Ya? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, hay 54 alumnos. ¿Ya? Espero que todos hayan puesto su frecuencia cardíaca. Ok. Pero solo voy a, voy a ver si ingresaron estos alumnos para no ponerle. Acuña está. Acuña. No está. Campos. Doctora, sí, presente. Ok. Se encuentra González. Juliet. González. Juliet. No está. Se encuentra Guaringa. Buenas noches por estar presente. Se encuentra Yaoji. 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 Ahí está. Luay Zajulca. Luay Zajulca. Luay Zajulca. Buenas noches. Presente, ¿me escucha? Sí. Mandamiento Herrera. Sí, presente doctora. Buenas noches. Buenas noches. Muñoz. Muñoz Pariona, doctora. Ah, sí. Presente. Le dije presente antes. Ya. Núñez Camacho. Sí, pero presente. Núñez Camacho. Paico. No está Paico. Tintero Bernal. No está. Núñez Camacho. No está. Ramos Salazar. No está. Río García Presente doctora Ruiz Portilla Presente doctora Salaverri Salaverri Salvador Salvador Segón Segovia No está Zipan Presente doctora Buenas noches Solís Sosa 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 Zulca Zulca Presente profesora Buenas noches Vega Ruiz Vega Silvera Ventura Ventura Vidal Presente doctora